¿Qué tal amigos? Estamos aquí en Multiversus. Vamos a probarlo aquí con amigos directamente para que vean que el crossplay también funciona. Muy bien, y veamos los personajes que hay. Recordemos que este es un tipo de Smash, pero de Warner Bros. con personajes como Shaggy de Scooby-Doo. Tenemos al increíble Batman, el demonio de Tasmania, Garnet, Jake, Finn, Arya Stark, Harley Quinn, LeBron James. Tenemos también a Tommy Jerry, Bugs Bunny, Vilma de Scooby-Doo, Cachorreno, Steven Universe, El Gigante de Hierro, Superman y La Mujer Maravilla. Muy bien, vamos a darle de tres jugadores, batalla campal. El jugador con más expulsiones gana. Ok. Ok, yo soy el morado. A ver, con este botón, ¿qué hago? Uy. A ver, saltas con A. Ok. ¿Cómo golpeo? Oye. Con X, A, pero esto es en computadora, ¿no? Sí. Sí, quién sabe. Mira, hay ítems como en el Smash que caen. Y los puedes aventar. O ayudantes. Bien, aquí los estoy agarrando Machin. Bien, veamos. Oh, sí, ganador Doughty R9. De lujo. Bien, amigos, ahora estamos en equipo 650 y yo contra Fabian MX y Víctor 2730. Prácticamente estamos utilizando los mismos personajes porque no hay muchos, no hay variados. A los dos. Muy buena, muy buena. Qué pedo. Parece que salió volando de moro, o sea, solo. La post 3, esa madre. Es que B, B, B. No se cago. La atacación a J. Ahí está. El R. Oh, no, no, no. Los LLB. Uy, me alcanzé a escapar. Uy, me fui. Suelten, suelten, suelten. Me acuerdas. Van ganando, pero vamos casi parejos. Buena, buena. Buena. Uy, no. Uy, qué buena. Me la aplicó. Lamentablemente. A ver si nos derrotaron. Pero se puso buena. Y bien, amigos, estamos aquí con Pasatiempo Gamer. Vamos a probar también aquí el juego con él. Dos Finn, dos Mujeres Maravilla, ok. Bien, el jugador con más expulsiones gana. Vamos a darle. Empezó con todo el Vic. Y Fabián empezaron con todo. Es muy parecido a Super Smash Bros. Por no decir que es una copia. Excepto que aquí no tienen agarre, ¿no? Aquí el agarre no existe. Pero, pues, tienen sus ataques. Sus ataques muy comunes del personaje. Uy, buena. Así es. Sí, vas ganando. Sali volando. Ahora voy ganando yo. Y aprovecho para presentar aquí a Pasatiempo Gamer. Que nos está acompañando. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido el juego? Espérate, espérate. Nuevo líder. El juego, la neta, te digo que es una copia. Bueno, no puedo decir que es una copia. Porque son personajes originales de Warner. Pero sí es muy parecida la mecánica al Super Smash Bros. Así es. Pero con los personajes de Warner. Sus personajes favoritos. Mira, me volví a caer. Sí, con sus personajes favoritos. Como, por ejemplo, la Mujeres Maravilla, Superman, Batman. Batman, el Finn. Uy, se salvó el Fabián ahí. Salido Fabián ahí. Shaggy, Descooby-Doo. Vilma, Descooby-Doo. Y bueno, en la página está anunciado que van a meter más personajes. Pero, pues, claro, como es todo juego gratuito. Tiene que sobrevivir de algo. Pues están las microtransacciones. Que es, pues, comprar los personajes desde ya. No puedes comprar, como te digo. O, pues, también, creo que también puedes comprar skins. Y, pues, otras mejoras que puedan tener. Viendo los personajes. No sé. Sí, sí. Eso, prácticamente. O, igual también los puedes desbloquear con monedas de aquí del juego, ¿no? Pero, pues, parece ser que cuesta bastante. Subir el nivel. Ganar esas monedas. Ganar esas monedas. Por lo tanto, para juntar un solo personaje. Un poquito va a costar bastante. Por eso es como. De esa manera te dicen. Pues, mejor cómpralo. Para que ya lo tengas. Sí, pero, pues. El chiste es pasar el juego. Sí. Pero fíjate que entre más el juego más me gusta. Si te atrapa. Si te atrapa la mecánica. Hasta el momento, sí se muestra divertido. Entretenido. Ah, no me acuerdo quién es. ¿Cuál? ¿No sabes cuál otro dije que era tipo mago? Tipo mago, no. Bueno. Bucky Bunny es uno. Y no me acuerdo quién está más ahí tipo mago. Y también están los tipos asesinos. Como, por ejemplo, Harley Quinn. O LeBron. Y también sale Rick and Morty. Que la neta no sé qué estilo sean. ¿A poco salen ellos? ¿Sí van a salir? Bueno, no sé si tú no está Rick and Morty. Me pareció verlos ahí. O me pareció ver. No, creo que no están ahí. Pero tal vez si los. Tal vez si los agregan, ¿no? Yo creo que posiblemente los agregan. Sí. Estaría bueno que los agreguen. Es que yo lo vi en la página. Bueno, en la página. De este juego. Multiversus. Ahí van a verlos. Esos personajes de Rick and Morty. Por eso creí que venían ya. Pues no. Uy, salte. Uy, salte. Y bueno, creo que así es más fácil. Enviarlos a volar. No, 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 no. Me confundo a veces por la otra musea maravilla. Pero bueno, eso es el amarillo. ¿Se acaba el tiempo? A ver, a ver. Hay que volar a... Hay que volar a... Y ganó el Big nuevamente. ¿Ganó el Big? Está bien, muy bien. Muchas felicitaciones al Big. ¿Y qué? ¿Víctor 2730? Nuevamente. Vamos a darle una tostada. Bueno, mira aquí en la sala personalizada. Se encuentran aquí los mapas en los que puedes jugar. Como por ejemplo, mansión embrujada de Scooby-Doo. Baticueva. Sí, pero se salvaron. Sí, las paredes se salvaron mucho. Y el techo. Ahora sí. Bienvenidos a la última batalla de la noche. La Mujer Maravilla y Gazznet contra Fini Fini. Me encanta que los combos que hace la Mujer Maravilla se parecen a los que hace en la película. ¡Uy, me emociono! Nada más le falta la musiquita esa. La de la película. Estos pinches links. Son como Link, ¿no? Sí podemos ganar, sí podemos ganar. ¡Vuelente, vuelente! Ahí está. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ganamos! ¡Woo! Fueron buenas, ¿eh? Fueron buenas esas, muchachos. Hasta estoy saltando la cuerda de tanta emoción. Pues bueno, era la última batalla de la noche. Me agradaron las batallas, ¿eh? Estuvo bien. Sí, a pesar de que las mecánicas que tú digas que no están tan pulidas como en el Smash, la verdad, está entretenido, está divertido y los personajes, pues, la neta, son muy buenos. Lo que sí me gustaría... Lo que sí me gustaría es que, pues, hubiera más personajes desbloqueados para que los pudiera utilizar sin necesidad de comprarlos, pues, pero, pues, si no, no sería gratis el juego, yo creo, no sé. Así es. Tienen que sobrevivir de los... Así es. Les agradezco, muchachos, una buena partida, VictorVin730, FabianMX y Docty de Docty Studios. Gracias por jugar y gracias por patearme al trasero en las primeras, pero ya en las últimas ya las pateamos al trasero. Ha, ha, ha.